Hola, buenas a todos. A ver, que he empezado a grabar un poco tarde. No se había habido tu introducción en mi vídeo, pero que más da. Cutres hasta el final. Ya gustaron la imaginación. A ver, te invito. Sí, sí, sí. Para eso también no. ¿Cómo? Ya la leía. Que no, que leía solitario sin querer. Vale, espérate más, más, pero. Estábamos hostia, sí. Lo de las alarmas y todo eso. Bueno, esta es la parte menos favoritada del juego para mí. La de, no nos quedamos en la lluvia de cristales o algo así. Sí, 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 sí. Pero es que en el mismo sitio hay alarmas, como te dije el otro día. No, no lo sé. Aceptar, venga. No sé, a mí en la parte esta, o sea, me gusta porque es diferente, ¿no? Es tan lo mismo. No está lo mismo, pero yo el último recuerdo que tengo es de haberlo jugado en chungo en lo de las alarmas. Cuando aún está dentro de la casa y es una pesadilla. Es una puta pesadilla. No sé de lo poco que me acuerdo es de este juego de la parte esa de los cristales, porque me llamó la atención que era, hombre, era jodido porque enseguida los cristales te jodían, pero era distinto. Sí, 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 que no estás bajo tierra. La variedad, sí, la variedad no es mala. Sí, eso sí. Por mucho que se empeñen los desarrolladores en decirnos lo contrario, claro. Bueno, Call of Duty sigue vendiendo. No, no, no me estoy refiriendo al Call of Duty ni a nada de eso, pero, pero vamos, que todos son los juegos son ahora mismo, no se arriesgan en poner nada medianamente distinto, o sea, a lo mejor alguna partida, o sea, a lo mejor alguna sección de vehículo o alguna cosa así en los juegos, pero no, no sé. No, 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 es que por eso a mí mismo decía un ejemplo de que sí, que en el Battlefield es conocido por tener más que alguna que otra escena de... Ya, pero, porque al fin y al cabo lo que es la campaña del Battlefield 3, estoy hablando ahora mismo, era un poco, era un poco, me parece un poco genérica, era muy, muy de, del corte de los shooters actuales. Yo centralmente no me accedí a nivel de la cabeza, no te acabaste la campaña. No me ha creado esa, yo la gravitosya, pero tampoco es que sea una obra maestra de a la hora de contar la historia ni ni nada, no, es bastante vedible. La historia, Sí, contra los rusos o contra los iraquíes o contra... de vez en cuando, bueno, si es... o de la Segunda Guerra Mundial, ya está Sí, la verdad es que hace tiempo que no hacen de la Segunda Guerra Mundial, se ve que se han cansado Sí, ha pasado de moda, ahora como tenemos una guerra más actual, se han cansado de la Guerra Fría y se han cansado de la Segunda Guerra Mundial, parece Pero lo he dicho, menos mal que está Halo y Gears of War, que son un poco más atrevidos Nada, yo sigo... uy va, qué warpeotas has metido, chaval Espero que... nada, yo sigo pensando que los shooters, los shooters no hace falta historia, los shooters, la historia es una excusa siempre Para... nada, la historia del shooter es, apunta con la mirilla a lo que quieras matar y presiona el botón de disparar, ya está No hace falta más Bueno, hay gente que le gusta mientras se han empotado Sí, hay gente que le gusta, pero de todas formas... ¿Dónde coño era? La historia, la historia tiene que ir de la mano del gameplay, si... si la historia tapa mucho al gameplay, o al revés, o el gameplay tapa demasiado a la historia, de tal modo que la historia se vuelve optativa, para eso ni la metas Ya... pero no sé, igual es cuestión de costumbre de que en el antaño solo había... También es cuestión de gustos... Usted, me ha asustado esto... Para mí el shooter definitivo sigue siendo el Doom clásico No hay que pensar más Aquí tiene la Super Shock Goon, mata a los demonios, ya está, fin Buah, tío, no sé... Buah, tío, no sé... Cualquiera de esos Soy muy clásico Yo... Muy... muy retro Que mola más que decir clásico Demasiado Me he perdido ya y mira que estos son cuatro habitaciones ¿Dónde coño? Tú sigues ruido de la copeta Si, no, estoy viendo lo del radar de donde estás porque... No sé cómo demonios has llegado hasta allí Madre mía Básicamente... Cómo me he llegado a perder tanto Ah, que se ha abierto esta puerta, claro... Ya veo Me lo estoy cargando y yo todo solito Estaba ciego pero ahora ya veo ¿Dónde vas, mono? ¿Dónde vas, mono? ¡Coño! El mono se resiste Creo que... Ah, que estaba contra la pared, macho Digo, no me deja andar para atrás Por tu culpa me quedo con cero balas de escopeta De tanto hacerlo yo todo Bueno, ahí va la última Y la fallo, genial Ah, ¿no se ha muerto ese mono? Pensaba que estaba muerto He pasado de él A ver, deja munición, por favor Aquí tienes una Yo mientras voy a activar la palanca, si no te importa No, no, no O sea, la manivela Usa tus músculos Que yo estoy ya cansado de tantos disparos Esta gente cofa Los músculos que tiene no pueden ser de verdad Esta gente, esto tiene que ser drogas Todo esto es meterse en la vena O sea, no es posible Cuando el músculo empieza a ser más grande que la cabeza Ya... Ya algo huele mal Pues la verdad es que nunca... Nunca había parado a pensarlo Ahí va, me acabo de dar cuenta que puede que se oiga repetir mi pantalla Porque está jugando al Orochi Y juego con el volumen en la televisión y se me había olvidado quitárselo Pero bueno, ya está arreglado Vale Pues nos han dejado una bombica de esas súper majas Para cargarnos la puerta Lo puede llevar el negro Seguro que el negro con un solo brazo lo levanta O sea, que puede pesar Que puede pesar como medio coche Eso... El negro se queda con su novio ahí atrás El rubio Saber que hacen cuando no, cuando no están en pantalla Hombre, tú te has dado cuenta que muchas veces voy a girar a la derecha ahora ¿Qué momento derecha? Espera, 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 igual me estoy educando Ya sabes ya Bueno, de todas formas ahora hay que ir a por otra cosa Ah no, vale, es todo recto, que ahora se acaba de abrir No, es la puerta, es la puerta Vale, vale Se acaba de abrir Imagen Pues porque eres el medio hispano No, el hispano medio negro que eres tío Esto es racismo Vale, pues sí, es todo recto ¿Y qué he estado ahí diciendo? Pum Así que de repente, mágicamente, tenemos balas infinitas de la pipa Ah, no me había dado cuenta, es verdad Se agradece el detalle, epic Pues si... aún no hace falta recargar Tampoco hay que pedir demasiado Y este mono se quedó... Pues déjalo, déjalo, ahí está bien Vale, pero espérate, aquí hay un problema de espacio Que yo no quepo Ahora para que gire O vuelve a atrás un poco Me siento tanto el mono se activado Eh, déjalo, que me guarde a las canillas, me da lo mismo Tate quieto Jajaja 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 Tal cual A ver, pasa, pasa Lo más complicado del que parece, eh Sí, esto es... En verdad tenemos que pasar dos a veces porque si no, no hay forma Tira a tira para delante Venga Pues yo disparo a los monos y no hace nada Buenas noches Buenas noches Bueno, te lo dejo para ti, eh, que veo que te gusta Ya, 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 ya Tengo que pegar una colleja porque no se estaba quieto Y ya lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Sí Bueno, es activar el vídeo, vale Y esto ha explotado Y ya podemos entrar por dentro A ver, aquí había algo Aquí munición de la magnum Que hay un papel para mí Me da igual lo que diga Papel Y ya le tenía toque como antes era infinita Pues es verdad Tiene ser una caja munición tocha Y tiene que haber otra por aquí Porque se han grabado de dos en dos Pues nada, esto será la decisión de la regla Pues nada, la siguiente para mí Vamos por... Ah, no, es verdad Tenemos que esperar a que acabe de hablar la mierda esta Ah, vale Estoy contemplando la maravilla de la técnica, macho Mira, la terminal de Matrix se ha montado una magia con ordenadores antiguos La hostia Eso sí, podría limpiar de vez en cuando esto Sí, sí Pero que no digan luego que reciclar Que la tecnología obsoleta no sirve de nada Solo que con eso tiras bombas nucleares y todo Sí, sí, seguro Salido donde lo ves ahí Eso va a cabo con el mundo Oh, viejo peta, puta madre Uh, gracias por el teletransporte Bueno, si no te has cansado de bajar las escaleras Me acabo de dar cuenta que me acaba de decir el otro que no abra la puerta Justo cuando lo he abierto Sí, es que ahí aún no lo hemos activado De hecho, tira para atrás Tira para atrás Hemos activado porque al igual que había nada No sé si fuera, habían ahí dentro Y ahora tenemos que ver unos cuantos cadáveres por aquí Evidentemente está un poco sucia He hecho que la suciedad no se tolera Yo si está limpísimo, vamos Pues comen en el suelo, literalmente Cada vez Sí, como es comer en el suelo Eh, aquí más de lo mismo, creo En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es que no hay ningún botón que activar Ah, no, esto es reciente una sala para un objeto de seleccionables Me da igual, aquí hay otro lanzallamas Mmm, podría usarlo Ah, vamos a probarlo No es que sea nada nuevo, pero Justo, vale Ahí vienen, ahí vienen los problemas Entonces En pasar Gracias No, pero por encima no, ahora No, 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 es que aquí, puedes ir aquí Y tranquilamente esto es activo Eh, actuó Pensaba que esto era munición, pero no Fuego a todo Venida por mí Gracias Por el mechelico Eh, a ver Cómo hacemos esto Es más fácil No, imbécil Madre mía, menos mal que la La torreta estaba tonta Y no me ha visto En serio no hay que desactivar nada Y porque por ahí no sé cómo El botón está ahí Sí, sí, pero hay que saltar por encima O sea que cobrar un poco por huevos Claro, claro Ves cómo es un coñazo Y eso que eso es la segunda Fíjate, aquí ya hay tres seguidas Ah, no, pero mira Esto era activable Sí Sí, ¿no? Bueno, puedes saltar una parte Pasando por aquí Tal cual Y esto, ¿por qué no me deja pasar? No, no, problema, problema, problema Tira para atrás El botón está aquí Ah, amigo de vivo Ah, que se mete para ver en otra Que son tan gordos Que no caben macho por los sitios A ver Ahora que lo pienso Cuando dejé la escopeta Te podía haber dejado la escopeta La munición de escopeta que dejé La tenía a tope Ah, bueno Entonces Que recién había pie a otra Ah, mierda No me he dado cuenta Que estaba recargando Fuego a todo Ahí ya está A ver, más trampitas Eh, momento Por aquí no hemos pasado ya No Por aquí han reciclado Ah, no Bueno, esa trampa Era igual que otra Que habíamos pasado antes Pero la cocina es nueva La cocina es nueva Sí, es de Ikea El bicho que hace escondiéndose Ven para acá No sé, yo creo que aquí tenemos que tirar para adelante Y punto No veo ninguna otra solución No, pero es que estoy esperando A que acaben los monos Porque si no los activan por nosotros Y estamos fritos Yo creo que ya no quedan más monos Ahora Y el botón Aunque ya no se ve nada Está aquí Por si de repente Queremos dar media vuelta Y nos queremos ir Pues ya lo podemos hacer De forma segura Muy difícil Cuando el botón Está tomo por culo Y creo que dentro de poco habría que separarse Aquí hay un botón Porque si yo lo pulso Es para desactivar las de Ahora vienen los monos Bueno, da igual Son monos La vuelvo a activar Ya me he quedado Ya me he quedado sin Uy, por detrás No me gusta eso Ya lo puedo desactivar Que ya no quedará Y aquí que habrá A mirar Tienes otro mechero Ah, déjame la onda En la sala esta Mientras en la siguiente sala Hay otra trampa No me digas Que eso por eso es más grande Y otro papel de mierda Ah, ah Cierra Está dando el coñazo El juego con la La vida de los que trabajaban aquí O algo con los Putos Con las cosas que tiras por el suelo Con los coleccionables Todo caca, todo caca Y el botón de esto Cojo yo esta munición Ya que tú estás por el mechero Sí, sí, sí Yo ahora mismo me entra Puedo tirar de esto Lo gastaré Y así no gasto munición Eh, ¿dónde estás? He bajado por las escaleras Ah, vale, vale Por aquí no parece haber nada Gracias por el teletransporte Pero espérate, está saltando algo Ah, no, no, esta puerta no Era la siguiente Creo que se podía entrar Vale, aquí no había No tenemos que separarnos Para ir cada uno por un lado Y desactivar la trampa O algo así No, aún no es Es una zona parecida Pero esa aún no es Nos acabaron los monos Los pequeños que son No activan nada Que por cierto Nosotros en lugar de gastarnos A la comercio Dos putas trampas Sí, han visto pocas películas De robos de bancos Con los láseres Aquí te pones Te pones ahí en el suelo A arrastrarte Y pasas tranquilamente Mierda A mirar, de hecho, sí Con los corren no lo hace Pero tenés que ir corriendo Parece que no lo activa Sí Venga, ya que esto es un puerto De nada Muy bien Acallar No quiero el paso Voy a beber agua Avanza sin mí Ahora voy Vale, ya está Por abajo Y ahora Cuando nos separamos ¿Qué quieres ser el valiente Que pasa por las trampas O el maricón Que va desactivándolas? Me da lo mismo Bueno Tienes cara de valiente Así que Te dejo yo Hacer trabajo Pero bueno Si esto no tiene mucha complicación Era desactivarlas Una por una Y ya está Esto en verdad Es lo más complicado Que en este mundo Te aseguro que nuestro concepto De seguro Lo por cierto Es un plagio De una escena De Resident Evil 5 Ah, sí Sí, sí Es igual 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 Pero si Resident Evil 5 Salió antes o después Que este juego Yo creo que salió Después No sé La verdad es que dudo Pero vamos Ah, espérate Esto es muy complicado Lo que hay que hacerlo a la vez Al unísono 1, 2 y 3 Al cual Estamos Vamos Nosamos De los botones No, esto es Esto no es nada Y Aquí dentro de poco Creo que nos vamos a adentrar En el sótano De esta mierda Y ahí se podrá Se empezará a complicar las cosas Justo Me congo lo a randía Eh, ya que abre esta puerta Por favor Jack Mira dónde está Que te desprisa, coño Tenemos un mundo que salvar ¿Qué hace el robot mirando a la pared? Tú, ahora ¿Qué te he dicho? Abra la puerta ¿Qué coño le pasa? Jack Deja de estar pensando en sus cosas No habrá nada por aquí No, no, que va Ustedes pedazos de araña ¿No, chaval? Antes de la niña pensaba que eran Que eran matojos o algo Pero si hay una parte que son de arañas Yo lo arreglamos A limpiar No No está en realidad el juego Ojalá Un momentico Bueno, dije que vamos para el sótano Pero se ve que antes vamos al piso de arriba Vale, vale Ya estoy Estaba Un segundico Un momento que cierro la puerta El botón No quiere que lo active Actívate Ah, no, coño Me encanta Os advierto que son sistemas de seguridad de última tecnología Igual que las pantallas, seguro Hombre, pues, han tocado los cojones, ¿eh? Las cosas estas Sí Es que yo creo que es un futuro alternativo En el que A los steampunk, macho Que hace la tecnología de la hostia Pero todo a base de máquinas de vapor O algo así del estilo Su futuro alternativo Lo que no han descubierto las pantallas de plasma Y las TFTs y todo Ah, vaya A callar Yo soy después de transporte No, hombre Tranquilo Que te veis Y vas por el camino Que no Bueno, dije Va, que totalmente El próximo video vendrá aquí Aquí lo mejor es Sierra, ¿eh? Si quieres ahorrar munición Vale, bueno, tengo el lanzallamas Pero voy a usarlo así un rato Siempre divertido Este está a punto de caer Que caiga Ah, creo que solo cae cuando está detrás nuestra Para darnos el susto No, no, no quiere caer Ya vendrá su obra Doble sierra por si acaso Estoy dejando en el aire como en el 1 No, ahora doble sierra Trabajo en equipo Y tiene que caer más Pero obviamente Ah, esta puerta de momento ¿Venimos aquí? Aquí hay munición Yo como tengo la munición Bueno, la munición recarga el lanzallamas Pregunta Las cazas sencillas no Pero aún así Cógela tú No he gastado balas Yo creo prácticamente Cógela tú O sea He ido con lanzallamas todo el rato Si no me voy a recuperar el lanzallamas No me sirve de nada Vale Creo que las cajas rojas esas de Locust Si que dan munición para las armas oficiales Pero las azules no Detrás tú ya tienes un amiguito Si, lo he visto Y ahora a nuestra derecha Mierda, en lugar de coger uno para cada uno Emocionismo Ah, pues en carácter tú de ese y yo de este Oh, cuánto me quieren Me han venido dos Detrás tuyo Tal cual Me muera como sangra el aire Si, si, si A veces es que Oh, mira, lanzallamas A veces es que O ya matan al enemigo Y se queda la sierra rajando el aire Y el aire sangra Si, si, es muy fuerte Es genial Esa es una obra de arte Maldita sea Pues ya sabes En el seguro alternativo Aparte de no tener monitores guay El aire es un ser vivo Y sangra Si no todo, todo sangra Como Le disparas una farola y sangra O sea Nada para adelante Es que juego más violento, macho Me abro paso rebanando cabezas Es que no Cabezas? Bueno, torso entero Pero bueno, tiene la cabeza ahí Bueno, o lo que sea eso Porque no Tú, ¿cómo comes? Si rey Igual no comen Si es una cabeza pero pequeñica Oh, pobrecicos No son muy listos Y creo que ya está Vale, aquí tienes munición grande Pero bueno, es un poco tontería Lo hemos gastado Nada, voy a tope Cójalo tú Me falta un absoluto para las escopetas Es una tontería Llevo 513 de la Lancer No sé cuánto es el máximo Yo llevo 550 así que para ti Y ese es el límite Ah, y la pipa loco Me ha recargado también No me ha dado cuenta que me ha saltado Pues bien, bien ¿Ya? ¿Podemos abrir la palestra? Yo creo que... Y ya les debe estar eso ¿Qué pasa? ¿No puedes con las dos cosas? Negrita de mierda Esto es un poco pesado Cuando se te olvida de uno Porque te van a ir Acariciando la espalda Y es un poco corta rollo Definitivamente no volveremos a entrar ahí Supongo que si pudiera desactivarlo A ver, esto es el... El super botón central Que no desactiva todo Incluso los super monitoracos ¡Pum! ¡Adiós luces! Lo desactiva pero con un poco de delay, eh Hombre, es un botón de antaño ¿No ves que todo esto va a vapor? Que acabo de ver un chorro de vapor Porgar de por aquí Aquí está Es que es lo que tú dices De este impulso Pero a saco, eh Si es amando poder A callar No quiero ser nada A ver, vamos a ver La granizada Eso Pero tenemos ganas de una mona Ah, no falta un poco Milite de transporte Aquí vienen tus coloritas Con... Con bombonas de fuego Como ves Vale Espera un segundico López López Ideadón, pregúntaselo a ellos Fácilmente Vale, ya estoy Estaba ajustando cuentas con el lanzallamas Con los puñeteros De fuego A ver Darme munición, cabrones Eso te va a decir Tienes munición para aburrir Ahora tienes tres 350 creo que es el máximo Allá lo tengo todo Voy a comprobarlo Ah, no me deja cogerla Tendré que recargar Imagino Si Si, 350 es el máximo 250 balas de fuego, ¿no? Si Uh Ya, he visto un pequeño bug Eh, no, mira Esto es fácil Porque enseguida hay una puerta No, una puerta no Pero nos podemos deslizar por aquí A ver Yo aquí a la izquierda Había un camino Ah, bueno Eso También podría ser Te no puesto delante Había un caminico ahí Ya, pero Un modo valiente Y más para adelante No, no, no Quédate por aquí Si Aquí no hay ametralladora El botón estaba Una sala más delante Coño Le da el botón y Eh Ahora porque apareció esta Vale Imagino que solo se quedará Solo duran un tiempo Ah, vale, vale No, no, no Es que O son las de dentro O las de fuera O sea, las del pasillo O las de las salas Ahí hay balas Yo no puedo ni cogerlas Así que Vale Pues mierda Vamos Lucha de fuego Pero intenta lucharla Coño Si no Es un poco injusto Tengo que recargar Tengo que recargar Mierda Tienes que recargar Y levantarte Me llevo con él Porque lo acabé matando Vamos Todo lo que me jode De los juegos De los juegos De disparos ¿Qué? ¿Qué demonios? Comento O sea Bueno, pues he matado A este enemigo Le he matado A este otro enemigo Calla Hombre, también va diciendo Pues hemos encontrado Yo que sé La raíz de todos los problemas O en este caso Donde está la reina A lo justo Hay una investigación Muy dura En este juego Lo que pasa es que No aprecias eso No sé Tu grinder Ah, que cabrón Uno de los enemigos Explotado No, en verdad Diré yo no Vale, pues me has reventado Cuidado con el nervioso ¿Qué pasa, Don? Esa dimunición De tu arma Se va Y aquí Viene Han empezado Los cristales Sí Que dicen granizo Pero es que son cristales Macho, miralo Totalmente Son cristalacos Son cristalacos Bueno De estos que se te quedan Pegados en la lengua Vamos a abrir la boca Hacia el cielo A ver cuántos cazamos ¿Por dónde te has ido? Ah, estás ahí Se puede llegar a subir Y sí Tranquilamente Vale, vale Es que no me acuerdo De la ruta Que había que seguir Porque vamos Es Ah Teletransporte Yo creo que ahí Tu lanzallamas Miau, eh Sí, aquí no hace una mierda Pero bueno Vamos a cambiarnos A un arma de verdad Un poco dura El grinder Sí, sí, sí Caen como moscas Yo no sé si es porque Es fuera y están ahí Con un resfriado o qué Pero me da la sensación Que los de aquí caen mucho Sí, da la impresión De que esta parte caen Más rápido Los enemigos Hay un bug de dificultad Quizás Le bajaron la dificultad A lo mejor a los enemigos Para que no se frustra A la gente Al estar cayendo Granizo asesino Y esas cosas Quizás Ya morían bastante Con el granizo Como para que encima Los enemigos te maten Mucho Ven, detrás Aquí podemos ahorrarnos Un poquito de tiempo Y matarlos Un Fue salgan En lugar de luego Tragarlos Todos de golpe Toma ya Y ya está Me vino que está temblando En el suelo Pero eso es de frío No es de estar vivo Y... ¿Dónde? ¿Dónde era? No tengo ni idea Esta parte lo recuerdo De que había que matar A los que salían por ahí Pero luego ¿A dónde hay que ir? Vale Aquí El otro tren este Y me suena que por aquí Había una franco Tardo o temprano Debería De hecho A mí me suena Que la parte que hemos hecho ahí La hice con franco Sí Bueno, pues la debí guardar de antes Ahí tienes otra Por si la quieres Franco Bueno, venga Vamos a cambiar un poco Fuera el lanzamiento Ha cogido el lanzamiento Vale Tenemos ahí munición Para los dos Tengo diez Tengo diez de franco ¿Tú cuántas? Diez también está para ti Y yo cojo la siguiente Bueno, vale No hay salida Quizá podamos abrir estas bolas De hecho ahí no Uy, qué mal Muere, mate a suelo Ah, mierda Se ha escondido Yo por eso he utilizado vivo Porque ahí es malgastar las balas De franco Ah, venga ya A ver No se ha muerto Joder, qué falso Asoma la boca Pues ya le hemos dado la voz A la vele Hemos hecho Esa doble mancita Sea Tú A ese El que te está Arras del pilar Que yo desde aquí No lo podía ver A mí me sobresalía Su cabeza de milagro Eh Yo creo que están todos Ojo a esta Y nosotros Teníamos que ir por aquí Activar esto de aquí Deja que yo soy el hombre Tú eres medio negro No vale el pan Yo soy la mujer He oído enemigos Pero no los veo Tiene que estar más para adelante Pega un salto hasta llegar debajo de eso Hombre Y vamos a darnos otra vueltica en tren Ah, me ha teletransportado Si ya estoy dentro del tren Por amor de Dios Uy Nada, es tontería gastar francotiradora aquí Ya Si caen como moscas Mira, a ver el boomer cuánto dura Uf, pues al lado tiempo a tirarme a mí Ah, que hay gente por detrás también Me acabo de dar cuenta Ah, pues ya tenemos donde separarnos Si, yo a los de atrás Quiero mi lancer Vamos hombre, ¿qué te he dado? Gracias por la mano Es que aquí creo que ya no queda nadie más Si, no, por mi lado A bajar Que esto es la última parada Y aquí Mágicamente Ah, coño, no Hay un techo Y me iba a decir Mágicamente no quedan los cristales Pero no es magia No es magia Es ciencia Vamos, valor De transporte Solo son cristales No, 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 estoy bajo ¿Qué tal? Qué buen momento Hostia, ahí por ahí Parece que hay más Tenemos que ir corriendo Echarle huevos Sí No es nada que no curen 5 segundos Detrás de una cobertura Chupándose el dedo Que la forma mágica de curarse de los De los shooters Me encanta Menos en los antiguos Bueno, los antiguos no Pero los antiguos metían Packs de Packs de vida Packs de vida Que es tan irreal Si lo piensas Como lo de chuparse el dedo Pero ¿Por qué? Se tendría que ver Al tío abriendo el pack De primeros auxilios Y yo que sé No, no Compasado Poniendo es una venda Pero un paso por encima Ya valía Pero bueno En el de Ford Se han currado Y ahí sigue En el de Ford Por lo menos Sí que Sí que ahí Se tienen que tomar Se tienen que poner El pack Hay las vendas Como si te ha mordido un zombie No sé yo si un par de Un par de vendas Te va a hacer nada tampoco Pero Pero mira Por no eso es un detalle Dentro de lo que cabe Si es más Realista Entre comillas Hombre Si lo buscas Ser realismo Un juego de zombies Yo que sé Ya Ya Pero está la gracia Hay que sacarle punto y yicato Toma ya Por este tanto Joder He fallado Pero aún así He visto como Se ha grabado el aire Coño Se ha quedado en el suelo Alfredo Nadie Ya le mataron Los cristales A echarle huevos Anda mira Yo voy a cogerla La Hombre Alfredo Cuánto tiempo Coge mi munición de Franco Si quieres Que yo He pillado A Hammer No me he dejado Porque estaba con el Alfredo Lo he tenido que sacrificar Que voy a que para Como pónico Si es eso Bueno Nos han dado la idea De lo que hay que hacer Vamos Es que no Nosotros no podemos O sea Lo hemos visto Pero No somos lo bastante listos Como Como para hacerlo No lo podían hacer Ellos No lo podían hacer Joder Lo hacen Si me parece Recordar esta parte Vaya Y justo Deja de Granizar A la mierda No por culo El escudo Bueno Porque el escudo Mola Bien visto Bien visto Aunque creo que ya no salía Me parece que ya no sabe nadie Pero bueno Eh Y ya Ah no no Ahora está Lo de la montañica y todo Es verdad Creo Estaba en el mismo acto No lo recuerdo Bueno Ya Muchas cosas que no recuerdo De este juego Recuerdo que hay gente Que hay que matar Por algún motivo Que no me acuerdo Pero yo creo que eso Es lo importante No 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 es gente Bueno gente Bichos Bichos que salen del suelo O del aire Como en este caso Ah Ahí está No lo veía Me estaba inquietando ya Y me dispararon Desde la derecha Pero en la derecha No había nadie Están en la izquierda Te lo juro El medio Lo de Donde te disparan Me detectaba totalmente A la derecha Confusiones Temporales Me canso de girar El cuello para arriba Ya bajarán No parece que no Tiene que quedar A ver uno más Porque si no Ya estaríamos en Tranquilo Yo lo soluciono De aquí no pasa Buen detalle A ver Yo creo que eso Esto yo creo que está buggeado Yo creo que tenemos que dispararle O algo mientras pasa Por encima De nuestras cabezas O algo No pero es que no No es que no Hace eso para intimidar Pero luego baja Es que va súper rápido No me da tiempo a apuntarle No eres el único Venga tú No quiero meterte presión Pero arregla el puto coche Hostia A buenas horas Vamos a hacerle Una cirugía dental Y esto tiene que haber sido el último Sí, efectivamente Pues el escudo para mí No sé si me ha dado tiempo a cogerlo Y no sé si de todas formas en el siguiente acto Lo llegaré a tener En el siguiente no se puede Los escudos son lo más útil de este puñetero juego Después de los Alfredos Es que un escudo en el coche No No, pues por qué no Si seguro que llevan más mierda ahí El escudo en el El coche debe pesar 3 toneladas mínimo El escudo no pesa nada en comparación con eso Hostia, que lo podemos manejar Espérate que vamos a comprobar en qué acto estamos Que no sé si eso hace parte de... Yo imagino que sea parte del mismo acto Porque tiene relación a estar arreglando el coche Con tener que usarlo ahora Capítulo 4 A ver, entonces ¿Quién conduce aquí? Vale, conduces Ahora, no, tengo el manejo de la torta Ah, vale, vale No me acordaba de... De cómo se controlaba eso Ya se controla el culo en verdad Se controla súper bien, ¿no? Me imagino Pero bueno No se niega A ver, quiero ver qué tipo de munición tiene esto Vale, se puede recargar Suficiente Es que no puede girar y acelerar a la vez Tiene que hacer la maniobra ¿No puedes girar y acelerar a la vez? Pues me está pareciendo que no Porque yo sigo manteniendo el gatillo pulsado y... Y nada ¿Pero quién coño inventa este coche? Por el amor de Dios No sé, espérate Yo creo que eso se ha bugueado Alguien aposta que quería hacerlo complicado Vamos, ¿por qué? Es que tenía el botón pulsado mientras estaba en el tutorial Creo que se quedó tonto Porque no es normal que eso se conozca así No tiene sentido Como... No curada A ver... ¿Puedes girar? No Madre mía, en serio Esto va igual Eso es que el rubio la jodió con la dirección y ya está Ha cruzado por ahí cables que no tenían que ir juntos O algo así Porque esto no puede ser Tío, es que esto es... Guau Ahora acabamos pronto Porque esto es muy coñazo Menudo fallo más grande Y es que no voy a realizar la consola tampoco No, no, no me hace la pena Sobre todo para mí que no soy el que estoy manejando eso La torreta va a la torreta perfectamente La torreta más suave como la seda Ja, 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 ja Troicas ahí delante Bueno, pues al menos no tendrás forma para apuntar Porque muy rápido no voy a ir Y tampoco voy a hacer muchas maniobras a la vez Te quejarás Ahí, pues yo voy pasando ¡Viva! ¿Qué falta? Ah, coño, que tenemos uno delante Ah, le acabo al recargar Si no lo hago, recargar rápido El salto ese Con la maniobra A ver si lo conseguimos Pero es que me suena que luego había un salto Que era un poco más épico Y si no, no trabajabas con carrerilla Bueno, lo que faltaba Si no, si no lo hacías con carrerilla Ya Ya no pasabas Dios, esto es una mierda Por favor Es el peor No, es que antes no era así, eh Eso es un pedazo de fallo que era dentro del juego Y rompe eso, por favor Voy, 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 es que tengo que recargar Ah, no, vale Lo rompía yo con mi supervelocidad Madre mía Es que da mucha pena, tío De verdad Y me aquejo a veces de los controles de las naves de Lalo, ¿sabes? No, 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 eso es una maravilla comparado a eso Sí, comparado con esto Todas las formas cuando le pillas el truco Está bien O sea, lo aprendes a hacer polleces Pero con esto no veo yo que No, no, aquí no hay polleces posibles, eh No, aquí no hay forma de aprendérselo Arrambla con eso, anda, que estoy recargando Y se ve que el coche se está quemando un polín Uf, a ver si el salto de cero consigue Ojo de carrerilla Sí, pero espérate que le pillan Cuadra, cuádralo Esto es neurocirugía Anda, si tiene turbo El vídeo te salvó Bueno, ahora que me doy cuenta que tenía turbo Voy a... ¡Hala, pero no deis pares, que si no, no se echó para atrás! Ah, no se echó para atrás El árbol se molesta, ¿no? Va a tener que hacer un giro ahí imposible para poder pasar Oh, no, la parte del lago, no me acordaba de esto Lo borré de mi mente Pero con este coche va a ser imposible Yo te ayudo Tío ¿Cómo se detectaba que parte era buena? Ya me acuerdo Ya me acuerdo, no me iba esto No, no, se giraba con la cámara Ah, se gira con la cámara Se gira, se gira a lo, a lo, a lo entonces A lo, a lo, a lo Pero no, no, no Vale, gracias, o sea Te quedaba el juego este, me estaba citar Sí, lo ha roto exactamente por el mismo punto que antes, o sea, no tiene pérdida Es prueba error Ya, pero es que no, no me acuerdo de que habían dos seguidos en frente nuestra Pues nada Vamos para allá, saco ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que nos caigamos en otra parte Bueno, aquí paramos, puedo caminar, vamos caminar Tira para adelante y girar, pero claro, el derrape Ahora Hostia, el turbo en el hielo, muy eficaz no es, eh Bueno, pero mira, nos lo hemos pasado ya, no está mal Pero es que hay tres, eh Ah, mierda Sí que te lo había borrado tu mente Y por eso Sí, sí, sí Es una cosa que Au Bien Una cosa de los juegos que no comprendo Si ya lo hemos hecho una vez No hace falta que demostremos que sabemos hacerlo tres veces La primera vez no ha sido de casualidad No, pero es que la segunda y la tercera son más complicadas Ya, ya lo sé que son más complicadas Pero es un poco toca peloteas Que no, hombre Eh, si tú encima no tienes nada que hacer aquí Ya, no, no estoy haciendo nada, pero Pero si te caes al hielo Lo repetimos los dos, o sea Sí, sí, sí No se va a dividir el coche en dos Y yo a quedarme en la mitad que se va en el agua, no Dom se baja y se carga con la torreta Encima los hombros en un momento y se va corriendo Bueno, corriendo a la vez que corran este juego Sí, bueno, correr Mucho más despacio No creo que fueran de todas formas de lo que van Andando normal Venga, hombre Venga, montate encima del river Es que quería ver si lo podía aplastar de alguna forma Sí, no aplastar Hay un boomerad ahí a las doce A las doce, no a las once y media Es que cuando yo disparo a las doce Lo poco que te echas para adelante Y hacen que sean las once y media O sea, básicamente Cuando aceleras y yo disparo Viajamos atrás en el tiempo media hora Vale, pues tampoco tiré mucho atrás Que detrás están los lagos Y no queremos volver a pasar por eso ¿Cuál? Que cuando fijo la cámara y explota algo delante Es que se deja de ver todo O sea, se ve una nube negra Y es imposible apuntar Toma ya Y creo que el salto y pico venía en nada ahora Ah, no, 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 no Ahora es lo de... Bueno, reventa las cosas que están ahí en la montaña Ahí arriba Ya, ya la veo No me muevo para que no quiera Necesitan dos disparos cada una O más Sí, sí, porque son... Oh, no se han dado de lleno Tendría que haber viajado en el tiempo en ese punto Sí, tendrías que haber avanzado, sí O retrocedido Algo de los dos Pero es que no sabía O sea, estábamos con una pequeña llama Yo pensaba que iba a sobrevivir más eso Yo pensaba que se iban a morir de un puto disparo macho Estaban colgando de la pared de hielo De forma bastante precaria A ver, nos deja... Vale, está un poco muy atrás Bueno, otra opción que existe Es simplemente pasar hasta el culo de ellos Tú si quieres pega un par de disparos Y yo voy disparando así un poco Vale, uno fuera Mierda, he recargado bastante como el culo Se van un montón las balas cuando estás conduciendo A las doce, a las doce Ya ya lo veo Bueno, lo de ver es relativo No veía nada durante un momento Yo voy tirando que como estamos chungos del saludo del coche Si tú tiras el coche Ya me adaptaré yo A la situación El coche tiene el mismo sistema de reparación que los seres humanos en este juego La Wallers Hostia, hostia, hostia Estelizado, estelizado más Te pongas a hacer aquí trompos y derrapes que no Coño Coño Esto ya está jugando Está jugando aquí con Tranquilo, tranquilo El salto y pico venía aquí Creo Sí, aquí No es que sea un salto y pico Es que sí Vale, no, vale Menos me lo que han dicho ¿Qué pasa por aquí? Sí, sí, sí Estaba mirando el puente todavía Y digo Si eso es imposible de cruzar O sea Como no salgan muelles debajo del coche No, no Es imposible Un coche tuneado de esos ahí Con la suspensión hidráulica Verdad, eso me gusta Un huevo macho Se pone ahí A dar saltos Las coches de negro Así es como es Pero no Ahí no En el futuro alternativo no existe eso Nos hemos quedado ahí con los coches Con el turbo No dura mucho Uy Vale A las once y media 12 horas Ay, qué cabrón Me ha timado A ver, deja de ir para atrás y para adelante Que esto se controla ya bastante mal Cuando estás parado Es para darte una complicación, chico Que estás ahí tocando otros huevos Ya está, ya está Está controlado Esto es un profesional en esto ¿Dónde guardan la munición de toda esta mierda? Porque debió tirar como 100 balas Ya con la gilipollez Pues es como la pipa, es balas inmortales Tienes que reventar la torre esta Vale Lo que pasa es que el punto donde darle no era el más obvio No me acuerdo cómo era la cosa esta Que dispare a ciegas, ¿no? Pues vale Eso sí que se hace Pero escucha, escucha, en el camino hay un river A tu derecha Ah, vale Y digo yo, la torta ya me la ha cargado O no se puede disparar a la puerta o algo Es que no me acuerdo dónde debe disparar Es que te dice, cargate la torre esta Y tú dale a todos los niveles de la torre A ver, a él como una grieta No, eso no es Al campanario No, no Encima la ha fallado Ya lo he visto O sea, que fallo, ¿no? Claramente la has dado y atravesado Pues no sé, dispara a lo que esté alrededor Intenta avanzar, a lo mejor sale un vídeo A lo mejor no Es que vamos, yo creo que A lo mejor es que queda un puto enemigo ahí tocando los huevos Ahora me está diciendo dispara Ah, ah, ah Que es que ahora me atacan ahí Serio, esta torre Está bien construida por una vez Ah, vale, está a punto de caer O sea, tengo que spamear disparos Ah, vale, vale Esa era la solución Vale, vale Y me hemos tardado menos disparándole a la puerta Estoy seguro de ello, pero bueno Porque si no, no tendría gracia Bueno Ya hemos vuelto a casa Las cuevas Pero espérate, además son las cuevas con el coche Bueno, tampoco dura mucho esto Ya, pero era... Aquí yo no me acuerdo cuántas veces me caí En la primera estúpida curva que había ¿Curvas? ¿Aquí? Sí, había barranco Había un barranco, me parece, por ahí Ah, joder, pues... Sí, que eres manco, eh Sinceramente Había que dar las luces de alguna forma Ah, vale, la pone... Ah, la manejo yo, la luz Ese era el problema Ese era el problema Porque me parece que yo iba... Yo iba conduciendo ¿Eh? ¿Se ha muerto? ¿Ha desaparecido? No, no, simplemente he pasado por saludar No había que matarle Que me parece que el problema es que... Claro, jugamos a pantalla partida Y me parece que juegue con el friki a esto No sé si no... Lo de mi canal lo conocerán No te puedes fiar Detalle importante aquí Vamos a dar un salto de estos gigantescos Y nos vamos a quedar sin luz Durante... Ah, no, era una roca Pensaba que era un enemigo, nada Y lo que pasa es que tú tendrás que memorizar así a ojo Donde están los enemigos O sea, las arañas gigantes Porque no habrá luz Y si no les das Nos dan un zarpazo Y a Dios es muy buena Y eso es normal Pero eso es una construcción bastante reciente No hay ningún peligro Pon el turbo Ah, me apuedes Pensaba que no te dejaban aquí en todas las cuevas Por algún motivo o algo Es que es eso En el principio de las cuevas no me dejaba Y de repente me vuelvo a dejar Yo por eso no le he dado Aquí viene el salto de pico Y aquí... No, aún no es vale Ah, sí, sí ¿Se va a apagar la luz? Ah, no, no, no Vale, era un saldito de nada Tenemos un bruma Vale, déjalo Que está ahí haciendo sus compras Cuidado Vale, pues ha pisado ahí al lado A ver, el salto de pico Tiene que medir en nada Me suena Que como se vuelva más épico el juego No sé si voy a poder aguantarlo ¿Sabes? Tanto saltos épicos Ahí, ahí, ahí Ni cámara lenta ni nada Vaya mierda, salto épico Lo veo todo Sí, pues... Tienes que den la oscuridad Porque van a venir tres alaña gigantes Y las tienes que dar a todas Sí, pues... Enfrente hay una ya ¿La ves, no? No me dejáis parar Ahora derecha Ahora estoy mirando al cielo Por algún motivo Bueno, pero brillan un poco Derecha Ah, no, que aún no he matado ninguna, vale Tengo que esperar a que abran las zarpas Sí ¿Y tú qué? No te hagas la tímida Vale, lo has hecho bien Esto en locura Con un colega monco que lo hice Es una... ¡Eh! Es una tortura Nos costó como un 20 intento Pero Omar, que contigo fuera a primera Bueno, vamos a ver No han llegado a atacar, yo creo Dan tiempo de sobra para prepararse de entrarse De qué está pasando Ya, pero eso se juega algún colega monco Que le da miedo a disparar Está jugando en locura No tiene que ver Tampoco ¿Eh? Que juegan en locura, juegan normal No tiene que ver Ya No, esta no es una torreta que hay que tumbar Matar los Brumax al plural Bueno, yo voy dando vueltas y tú tienes que ir calculando el tiempo que pasa Mira, lo que golpe de efecto he disparado a su derecha para que con el movimiento del coche le dé la bala Es hiper, hiper falso El puto amo Ups, perdón No se puede decir lo mismo de la capacidad de conducción Es que eso es lo que pasa Que cuando apuntas para atrás veo el foco en toda la puta cara Y no veo nada Y no veo nada ¿Qué feo? Pues sí, entonces me he comido la puta columna Normal, no veo una mierda Y estaba ahí conduciendo a ciegas ¿Ves una maleta volando? No, yo veo una pantalla en negro Ahora veo un río Por algún motivo nos hemos visto como que estábamos ya Nos habíamos bajado del coche y había una maleta volando Delante tuyo Así, porque sí Yo creo que esto ya es el siguiente Ahora la maleta se ha ido Pues ahora que no lo robó Ya sabes cómo son esas cosas en los aeropuertos hoy en día Ah, no Acto 3, capítulo 5 Todavía Este acto es largo Sí, sí Pues tírale Ah, yo creo que ese está el bicho de la barca ¿Tanto? Joder No sé Pero voy a control otra vez Ahora que hemos hablado con la radio Que a veces se queda un poco tonto Lo de Lo del estado de la Xbox No Acto 3, capítulo 5 Ah, pues vamos Me gusta más raro Exacto Y es que Lo único tocho que viene ahora es eso El bicho de tal Sí, sí Yo creo que ya es esto Lo del agua directamente No, directamente no Hay un par de salas y tal Cuidado cómo es la pared Pero que Si terminamos con el bicho del barco Este acto es un rebujito de todo Porque hemos tenido La parte de desactivar las trampas El Matar a algún enemigo por ahí El granizo Conducción El coche Los brumas Las arañas Y ahora sí Vamos a ir al barco Que tiene toda la pinta Porque aquí no es más que un lago Uy, va Trate, sigo teniendo la camper Si, pues Fuera complica Ah, me ha disparado Pues nada Ahí va a capitero más a largo de la historia de la guild Nada, pues ahora me pillo el arco Ah, pues entonces déjamela franco Eh, la he dejado aquí más atrás Es que había Aquí está Es que había aquí un recopico Para meterse Y había una Había un arco Y ahora este no me habrá dejado el suyo ¿Verdad? Lo habrá tirado al agua Calmo, cabrón, aposta La joder Sí, me lo he buscado por ahí Si, desistado Pero no lo he visto Vale, tenemos que tirar un poco más adelante Coño, de transporte como puedo no disparar no no puedo no disparar una vez que lo he cargado si eso es la puta del arco hombre alfredo cuanto tiempo alguien más una caja roja a lo mejor eso me recupera lo del arco alfredo ya no me hace falta es lo que como te dije lo que pensaba es el caso o no si tres de arco me ha dado puta madre mejor tres que celdadad ahora qué cabrón joder le daban el cuello y no muere ahora a ver falta uno me está disparando pero no lo veo vale nada y de repente no hay nadie en la barca y le entra un patatús y tira para adelante si justo en lo típico de las películas el cadáver se ha caído justo encima del acelerador oye ven aquí aquí hay mechero si quieres y te has cansado el arco nada te ha preparado tampoco me da tiempo a cansarme y además de tomar por culo y no ha acertado ninguna el arco creo que es el arma más chunga todo no le pille o sea si la clava o sea es el enemigo está muerto porque si el golpe del golpe al disparo y la explosión de luego yo creo que ha matado a más gente con algo de eso de darle a la pared que está justo al lado eso es lo bueno que si fallas por un poco pues lo matas también si se queda haciendo gilipas el enemigo vale vale y aquí va la super barca de veramos ideas de bomberos y tenemos tienen barcos de puta más los enemigos los podríamos robar como hicimos con él con el avión este será el globo ese pero no cuidado tomaya adiós contus creo que me queda matar 3 voy a coger la caja roja que quiero munición de arco para seguir a si se deshice a ver sabes ponerte en la cobertura de un cojones no no sabe se pasa de largo no cogete tú la siguiente caja roja que yo ya vale puta madre que me quedaban cuatro balas ya a ver esperate perro a venga ya tenía que moverse ahí estaba parado todo el rato ah que el bicho sigue vivo ah mierda no puedes tener todo el tiempo que quieras el arco dispara solo el mojo puta no pikachu no tiro no te muevas ahí la llevas le da tiempo a tirarme la granada de tinta al cabrón y por aquí deberías tener una pistola de de cantos si lo he matado justo aquí aquí está no puedo joder de dónde saco estas 500 y pico balas pues nada a ver me queda una bala de arco nada más en cuanto lo gaste a ver grinder le dan toda la cabeza espero no se ha muerto no los grindes se aguantan ahora a muerto no creo que no ahora sí ves alguna escopeta o algo así que pueda suplir a mi estúpido arco aquí hay una lancer ya bueno pues lancer ya tengo ah pues aquí hay una magnum aquí está la lancer no la veía y no podía coger la munición hombre aquí tienes el arma de grinder no se instituye a ninguna pero con eso voy a estirando voy a coger balas para el arco dos nada más bueno tampoco es que el man no tiene hasta la munición aquí tienes una si 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 ya 42 vale pues déjamelo a grinder que esto no ocupa yo creo que si ponemos eso en el barco vamos a caer eh pero si fíjate poco peso más comparado del peso de mira el barco ese ni siquiera va a aguantar nuestro peso combinado jajaja no ni el de uno ala mira nos hemos inventado una barca jajaja con cobertura ya puesta sito claro en los sitios hay en verdad en verdad tendría que haber cogido la lancel la caja jajaja porque esto con franco va a estar divertido bueno magnum por favor que saltemos ya a esta barca si no queda nadie vivo en esa barca no sé qué coño hacemos que no porque esto tiene que ser un más épico tío tiene que dar la vuelta luego viene otra barca y es que eres un impaciente joder porque le doy alguna con la magnum joder con la torreta esta para moverse no es lo más efectivo la grinder dice si la grinder en cuanto quiero ponerme alguna cobertura el juego decide que quiere mirar por el lado en lugar de por arriba luego cuando quiero luego cuando miro por arriba entonces no gira lo suficiente como para poder llegar a donde están los enemigos la mirilla es un cansineo antes de pasar por los gases no vale no tenemos que pasar a una barca por cojones aquí porque el pescadito nos va a reventar te imaginas luchar contra el el pesca en la balsa esta de madera jajaja nos mata de un bocado los vapores de emulsión vete como ni talas las cascadas estas de pintura florecente jajaja espera que pasa si respiramos esta mierda pues eso que tenía pinta de agua no hay emulsión eh osea si no fuera por las cascadas diría que esto es un lago de mierda es que yo creo que esto es que yo creo que esto es un lago de mierda y se está filtrando mierda de esa pero no es no es un lago totalmente de mierda amarilla pues no esto brillaría que te que te deja ciego claro claro es que ya me sorprendía y aquí ya viene nuestro amiguito tenemos que salir de esta cosa no me digas y misteriosamente ah no anda no va a ser sin luchar justo a tiempo pero cuando lo quieren sí que saben saltar eh pero se ha puesto al lado justo la falta de ponerle la barandilla la coge la torreta que yo tengo la mía propia es verdad que antes de tal hay una pequeña escena de lucha mierda no llega no llega no llega la cosa esta nada acá en como moscas a ver cada uno el del foco ya ves tú que nos podíamos dejarle vivir no nos ha hecho nada ni siquiera tenía no 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 tenía intención de atacarnos estaba con el foco tranquilamente pero igual es un poco de esos asesinos nunca le sabe ahí va como se mueves y otra vez no llevo te lo dejo tú para ti vale vale ah me he quedado mintido te mataba a los dos cobertura ah venga ya ey se ha desmayado a ver si podemos saltar a esa barca porque la grinder que tiene ese hombre me interesa creo que sí que efectivamente hay que saltar suena vagamente y no no estaría tan cerca míralo es que no tenía que haberlo dejado vivir o sea no estaba haciendo nada el otro está conduciendo tranquilamente y el otro estaba con el foco joder cuánto barco eso la punta se ve en este en este rial suelo está muy lejos no veo lo que disparo es que me suena que saltamos a una barca por no sé qué razón ah sí en plan como el coche que vamos a pasar por una cosa estrecha y que o sea aquí puede ser aparte no me acuerdo mucho coge la munición antes de pasar de barco no pero no no nos hemos pasado de barco el otro se ha quedado atrás y punto el otro era mejor no tenía no estaba ardiendo bueno se me equivoco ya mi memoria me falla a callar a callar porque no estaba yo no estoy hablando yo por desgracia si lo estaba no ya de repente vamos a pillar velocidad ya de repente vamos a pillar velocidad no tienes lancer de ningún claro que otra arma tienes solo la franco tengo la franco la escopeta y la marca la torreta evidentemente no se podía usar o si no no porque es que no esta barca no va a ser porque me suena que había más cobertura no sé no sé ah mira que guapo como desapareció el fuego de repente el agua la humedad del ambiente claro claro dios dios que te transporte te veo flotando en el aire ahora ya no y estaba cargando aún pues estabas ahí de hecho me está dando unos lagazos más raros parece que estoy bailando ves hemos cambiado de esto ya uh lancer lancer a coger oh menos mal el juego ha pensado que podría haber un gilipollas que podría haber llegado con un franco aquí y ha soltado un garante la franco ha desaparecido de hecho ahora mismo yo la sigo viendo en el suelo ah va y viene en mi pantalla sabes que esta haciendo? esta atravesando el suelo del barco de vez en cuando au me ha salido Sandro en algún momento en esa película que no me salta hemos cambiado de barca hemos cambiado? claro no ves que ya no esta la torreta ni nada no pero lo que no esta es el foco este que se estaba quemando esta el foco no esta la torreta y hay mucho mas cobertura que antes es verdad no es el mismo barco yo por eso me decía en algún momento vamos a cambiar de barco porque me sonaba claramente que no era un barco así que íbamos a hacer la pelea toño te que es atascado es que estoy como te transportandome ahí de formas raras esos son tus putos chetos colegas madre mía esta 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 me esta yendo un poco fatal esta parte bueno tranquilo que no falta nada ya 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 lo se la solución para todo es meter la sierra por lo visto eh en este juego bicho grande sierra mono sierra el boss no eso ya no eso es un fuego enorme no que poco digo eh la torreta esa digo coño el martillo el alba que tonto este eh granadas tenemos tengo cuatro si yo tengo tres eso vamos tirando hola que tal a los ojos ah la has roto tu uno o algo no ah mira delante hay mas granadas hay granadas si 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 esto si que me acuerdo te ponian granadas que no faltaran bueno que que no se por esto deberia quitarme de aqui que me parece que ahi tiraba las si ahi ya te lleva a comer fijamente eh a la izquierda vale ahora que hay otros joder que rapido los cierra macho claro que si oh oh la ha cerrado ya tiene menos hambre el bicho mi unico punto debil que me coman a ti tambien te ha comido? totalmente ah vale pues entonces no soy yo tan gilipollas a mi tambien me comio es que entra detras tuyo directamente ha hecho asi aam imagino el bicho pensando joder que tonto no pensaba que colaria que se van a meter en la boca ellos directamente la comida viene a mi vaya esta vez han sido menos generosos y las han puesto aqui delante no pero al principio tambien ha quedado pero luego salian por ahi delante porque si yo creo ah no se bueno eso es lo que ha pasado en mi pantalla en la tuya no lo se porque ya te digo que me esta me estan pasando cosas muy raras en la mia estaba delante del todo el puto rato mas delante de la franco que por cierto aun la ves o sigue desapareciendo? la franco va y viene sigue haciendolo con nada disfruta mientras este de hecho el agua nos acaba de cubrir enteros eso si que es normal vale vale eso yo tambien lo veo madre mia que esto esta como desincronizado y el juego el juego intenta decir una cosa y mostrar otra lo hice como si esto fuera como la típica película de miedo que alguien se quiere comunicar con nosotros es un fallo nada mas es un fallo pero que no me había pasado nunca bien este jefe este esto de que de que le diga era de que salía esto tan loco porque no abre el ojo este no esto tampoco lo ha abierto pero yo disparo de todas formas el que se llama puesto rojo en un segundo a mi tambien a mi tambien pero no le esta pasando nada en particular al dia mas contagio el puto fallo gracias esto va a ser imposible pasarlo ahora podría ser peor podemos estar luchando en el coche vale ahora no la liemos ahora vas a entrar tu solo sabes te ha comido? ah no la estas aqui ahora entra y podemos matarlo bueno que habia que hacer y dentro habia que tirar granada no? es que habia un momento que los tentaculos se ponen sensibles se ponen de otro color y tal yo lo tiro y a volea ha llegado hasta nosotros eso es muy falso aqui falla algo creo que es que teniamos que entrar del todo algo si cuando cerraba la boca no nos mataba y salian los tentaculos eso puede ser? puede ser vamos a intentarlo que ya total no podemos hacer otra cosa pero la estamos cagando eh finalmente ya voy ya voy ya ves no me deja cambiar de arma ahora si si no me deja que 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 porque va por la sierra con ahí porque porque cuando cuando estaba intentando rajar al tentáculo este no se acaba la sierra y esta diciendo ya ves esto se desbloquea porque no si si no saco la sierra no hacemos nada con el aceite igual es eso esto tiene que estar ya mas oxidado si que la sangre es la sangre del locus actúa como como el aceite como para desengrasar no se tengo mis dudas pero que tenga razón y era eso porque si no mal vamos que va con él yo no se si acercarme ya para meterme para dentro o que me parece que había que tenían que decirlo los personajes mía la camper está por ahí dando vueltas hostia ha pegado un salto si 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 he hecho yo ya me cansa de estar en el suelo voy a pegame un salto donde esta su cojo de mierda ahí vamos para dentro ahora corre 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 vale hasta el tentáculo ese vale pues tenías todas las razones del mundo ah mierda es lo mas chungo de lo que yo he recordado eh ahora tía la hora que yo sigo con el tentáculo esto tiene que vamos gira ahí premio y no lo ha gustado y no lo ha gustado esperemos que haya un punto de guardado porque nos sigamos cagando así no 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 hay ninguno y yo voy a coger ganadas rápidamente que me ha gastado bastantes ni unita queεται más ander dentro corre... a ver... me encargo yo de esta granada ¿Seguro? Yo tiro una por si acaso La he colado, tío ¿No confías en los trabajadores inmigrantes? Obviamente no Yo de hecho no sé por qué voy a ir contigo ¿No podría ir con el Carmine? Que ha muerto ¿Con el Carmine? ¿Quieres ir con el Carmine? ¿Esto ya está o qué? No, creo que era tres veces, ¿no? Los jefes normalmente son eso tres veces Debe ser una ley no escrita Tira, saco, aboleo Venga ya ¿Pero si la has visto explotar? Yo también, pero no ha entrado Mira, ahora sin embargo si yo ya estaría tirando ahí por tirar Voy a ver si puedo coger un par por si acaso Gracias A ver Porque las había gastado todas a base de tirar ahí Y que esto no me hiciera ni puto caso Ah, pues nos hemos perdido la cara de Cuso cuando murió Nos hemos perdido cuando ha muerto No pasa nada Yo puedo ver los efectos del agua que se han quedado aquí bugueados Una puta vez Bueno, pues más vale que esto sea al final de la acción Acto 36, venga Hacia adelante Eso ya es cuando vamos a por tu mujer Ah, es verdad, es verdad Pensaba que lo hicimos antes porque era muy parecido Bueno, pues ahora vamos a confirmar Nos toca cuevas, cuevas y más cuevas otra vez De las mejores Acto 4, capítulo 1 Vale, eso ya está Bueno, por la semana que viene más y mejor Pues eso, nos vemos la semana que viene Hasta luego